Solo el viento que viene y que va sabrá que ahora me iré Por favor no llores mi amor que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Y aunque yo esté muy lejos junto a ti viviré Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podré mi dolor mi tirar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré No sé si volveré No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Adiós, adiós amor Tan solo te diré Y aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Gracias.